Ya Posolero Anda ven ¿Cómo no hables de esas cosas hijo? Están muy... Tienes los carros enseguida Toma, déjame darte lo que me queda en el tiempo No me preguntes del pasado de mi vida De mis fracasos, de mis triunfos, mi seriedad Venga su, como aquí Saludos frescos Amar tu alma, tu corazón y tu cuerpo Un trazo que te diga exclusiva No tengo tiempo de intentar ser el corrector No tengo tiempo de jugar a ser perfecto Y quedar bien ante la gente lo pretendo No tengo tiempo de desperdiciar A ver, a ver Ahí le va, compa, Iván Surrola, ahí dice Música Música Charcheta, charcheta, vámonos pues, y dice Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Dole! ya se puede cantar así con la compu tiene voz tiene mala voz ¡Vamos a la pestaña de tambora! ¡Ajévense! ¡Las tarolas! ¡Que vienen las tarolas! ¡Las tarolas! ¡Las tarolas! ¡Las tarolas! ¡Sí! ¡Ahí está mis queridos amigos! Continuamos con más videos de arreglos pesados Y no se olvide que aquí Si no le entrego en 3 años No paga, adiós